Y ante esta tragedia tan terrible, ante este horror, el día de ayer en redes sociales, San Antonio se volvió tendencia con opiniones, imágenes, pésame, dolor, furia, rabia reflejada en los comentarios de quienes participaban en esta red social, Twitter, sobre todo hablando de este tema. Imagínate qué terrible estar en ese lugar, a esa temperatura, en esa situación. ¿Y qué tuvo que haber pasado antes que te llevara a tomar la decisión de dejar tu casa, tu familia, tu tierra, para ir a buscar un sueño? Una desesperación impresionante. La verdad es que para que te arrojen así, para que dejes tu casa, para que lo dejes todo, se conocen de verdad, o sea, la gente de El Salvador, cómo las maras de verdad han llegado a tal nivel de violencia que te expulsan del territorio. Lo mismo ha pasado en Guatemala. La verdad es que son situaciones verdaderamente muy graves. Todo el mundo dice, no es que van por el sueño americano. No están soñando en convertirse en Elon Musk, por ejemplo. Están soñando en comer. Eso es lo más grave. Y es lo que yo siempre dije, ¿no? El señor Trump nunca entendió que cuando hay hambre, no hay bardas que puedan frenar a la gente. O sea, no importa de qué tamaño sea la barda. Cuando hay hambre, o sea, para comer, no hay bardas. Y fíjate, bueno, aún no se han dicho todas las nacionalidades de los que iban en este lamentable, que estuvieron en este lamentable horror de suceso. Pero México, por ejemplo, que es uno de los países que tiene mayor migración, somos el segundo lugar a nivel mundial. Habla también de la falta de recursos que hay en nuestro país, de algo que se debe de hacer para evitar que nuestros paisanos tengan que salir de sus casas a buscar oportunidades a otro lado. Así es. Tan solo en el 2019, 2020, fueron 12 millones de mexicanos que se fueron al extranjero a buscar oportunidades. Es tremendo y por eso, bueno, todavía no se sabe la nacionalidad, pero ya está ahí Rubén Minuti, que es el cónsul de México en San Antonio, pues está tratando de ayudar. Todavía no se sabe bien a bien cuántos mexicanos pudieron haber estado en este tránsito. Niños, Paco, imagínate ese horror. Pero bueno, vamos a leer. ¿Qué decían ayer en redes sociales? León Krause, tremenda tragedia en San Antonio, al menos 42 migrantes muertos dentro de un camión, 16 más hospitalizados. Nada de este drama terrible es nuevo. El drama migratorio se repite una y otra vez. Urgen soluciones regionales. ¿Qué podría suceder? ¿Cuál podría ser una solución o por lo menos algo que disminuyera este problema? ¿Más seguridad? ¿Mejores empleos? Pues yo creo que lo que hemos platicado desde un principio, ¿no? Creo que en la concepción está bien lo que dice el presidente de tratar de solucionar las causas. El programa este de Sembrando Vidas que tiene que ver con arraigar un poco más a la gente en sus comunidades, que lo ha llevado también a Centroamérica, pero me parece que es insuficiente. O sea, no va a ser ese programa la solución a este. Es un asunto mucho más de fondo desde mi óptica. Pero entonces, ¿las remesas se deben de celebrar o no? Pues mira, se celebran porque finalmente es parte de un alimento que tienen una economía, ¿no? Y es parte también de esa migración, es parte de ese mismo fenómeno que llegan un poco de dólares, ¿no? A las comunidades que han expulsado a esta gente, a lo mejor como una especie de compensación. Bueno, tampoco es que sea una industria, ¿no? Un triunfo. Bueno, a ver, ¿qué dijo Emilio Álvarez? Y Casa Longoria. Es inaudito que recorran miles de kilómetros de América Central hasta Estados Unidos y ninguna policía detecte el tráfico de personas que hoy es una tragedia. Bueno, nosotros lo ves en la calle aquí en México, ¿no? ¿Ves cuántos sudamericanos están cruzando el país y están pidiendo ayuda en los semáforos? Y San Antonio está bastante dentro de los Estados Unidos. O sea, tampoco es que haya sido a dos kilómetros de la frontera con México. Esto es un asunto binacional, es un asunto mundial, ¿no? Claro. Ni hablar. Daniel Blancas Madrigal dice, ¿cómo puede ocurrir eso en un país con vigilancia máxima, con operativos constantes en carreteras y con tan nivel de acoso hacia los migrantes como los traficantes pueden ser tan desalmados para arriesgar y así abandonar a seres humanos que solo buscaban una mejor vida? Pregunta. Eso sí, ¿en qué cabeza cabe dejar ahí un camión con tantas personas? Romina Barrera dice, En San Antonio, Texas, hallaron 42 personas muertas asesinadas en la caja de un tráiler. Encontraron la muerte en la búsqueda del mal llamado sueño americano. Pero como bien dices tú, el sueño no es precisamente ir a buscar fama, fortuna, dinero y éxito, sino a lo mejor solamente huir de una situación terrible que estén viviendo en sus propios países. Así es. Gracias, Paco. Gracias, mi querida Marrelli.